Hola, soy Mario Ortiz, creador y editor y teodólogo del podcast El Sotano Nerd, un podcast que episodio tras episodio buscará llevar hasta ti los temas más variados y contenido posible. Recuerda, cada viernes podrás escuchar un nuevo episodio. Compártelo, dale like y suscríbete. Solo aquí podrás estar al pendiente de las actualizaciones del podcast. Sin más, vamos a darle caña al episodio del día de hoy. Años que decía que quizá, fíjate, esto fue lanzado el 6 de noviembre del 2006 y decía 2006, vamos a ver, 2006, 2016, 2026, van 20, 2036, van 30, 2046, 40, 2056. Para el 2056, y con un costo de aproximadamente 500 mil millones de dólares, la NASA trabajaba en la misión más ambiciosa que se hubiera concebido jamás. Esto es, trasladar a la especie humana al planeta rojo, es decir, a Marte. La nave espacial que pondría 6 astronautas en Marte se componía de un único habitáculo de 4 metros y medio de ancho, conocido como el vehículo de exploración de la tripulación. Se apoyaba como si fuera una lata de atún sobre tres enormes cohetes encargados de ponerla en órbita. Una vez en el espacio, la nave se acoplaría a un vehículo transportador, un contenedor de dos pisos con una casa minúscula de ciudad dormitorio con dos cilindros. El piso inferior habría las veces de sala principal con un espacio común, cocina y dormitorio del tamaño de armarios, donde los astronautas colgarían sus sacos de dormir de las paredes para no flotar de noche. En el piso superior habría una pequeña zona para experimentos científicos y una cabina. Los astronautas estarán confinados en ese apretado espacio durante seis meses de viaje de ida y otros seis de vuelta. Esta no es una imagen de ciencia ficción. Esto es algo real que se realizó en el otoño del 2005 casi sin publicidad. Fíjate bien, la vez pasada yo platicaba con uno de mis alumnos que tenía acerca de esta posibilidad de la vida en Marte ante obviamente las noticias de este eclipse que hubo y de todo lo que se supone que va a haber destrucción en la Tierra y todo. Porque definitivamente hay gente, hay gente que se empeña en decir que la Tierra, el planeta Tierra está destinado a la destrucción. Y bueno, pues como si fuera poco, esta destrucción proviene de los mismos habitantes de la Tierra. No de los animales, sino del animal racional llamado ser humano, que por la ambición y por todo lo que se ha visto, no solamente en películas sino en noticias también, tienden a destruir todos los recursos naturales para el beneficio de unos pocos. Pero cuando estos son agotados, pues adiós Nicanor. Esta situación que se inició en el 2005, ahí era el presidente Bush, quien declaraba en el 2004 que una misión a Marte sería el nuevo reto del programa espacial estadounidense. La agencia, en ese tiempo, dijo que la nave sigue siendo solo un pequeño borrador. Antes de ese plan, los ingenieros de la NASA se referían a ella como la casa rodante o the wine bagel. Respetados científicos, callados y serios, se encuentran de pronto rodeados de sueños al estilo de Star Trek, acerca de explorar galaxias distantes y poblar otros planetas. La pregunta que siempre ha llenado la mente, el corazón de los humanos, es si vamos a quedarnos estancados en este planeta o a expandir las fronteras. Lo que hacen en la NASA, pues definitivamente es agrandar los límites. El físico llamado Ed Lu dice que, esto está muy claro, que ha estado esta nave en la órbita de la Tierra tres veces. Él mismo ha viajado a una estación espacial y fue el primero en explicar la física que gobierna las erupciones solares. La única esperanza de la humanidad consiste en buscar zonas seguras. Marte es el planeta más cercano a la Tierra del sistema solar. La fantasía de un terreno marciano, baldío, helado y arenoso, ha inspirado ansias de conquistarla en las últimas cinco décadas. O sea, no es algo nuevo. Esto, si estamos hablando de las últimas cinco décadas, en el 2006, estamos hablando de que por allá del siglo pasado, a mediados de ese siglo, ya tenían esa intención. Por eso, si te das cuenta, en las caricaturas y en todo tipo de programas, siempre se hablaba de gente marciana. No venusinos, no neptunianos, no, sino marcianos. Y esto, pues tiene una razón de ser, que es el interés por el planeta Marte para poderlo poblar. Cuando, por ejemplo, George Bush, en ese año, dijo que la NASA envería astronautas a la Luna en el 2020 para un subsiguiente aterrizaje marciano, parecía una tontería en años electoral. Un intrínseco o un intento irrisorio de Bush de quedar como figura histórica, una propuesta poco seria. Pero para la agencia, es decir, para la NASA, que todavía se recupera de la explosión de Colombia, en febrero de 2003, la misión a Marte le implicaba algo más que titulares. Era la oportunidad de recuperar su credibilidad. Los asesores del presidente llamaron a esto porque definitivamente en la búsqueda de vida en el espacio siempre ha habido este tipo de desgracias, ¿no? Donde definitivamente, aunque el interés pueda ser algo positivo, pues hay riesgos y en estos riesgos, pues muchas veces digamos que los riesgos económicos son altos, pero también los riesgos humanos son elevados, lo cual conlleva a una pérdida de vidas humanas. Y eso es un poco más, podríamos decirlo, que pone más en riesgo este tipo de programas espaciales. ¿Qué sucede? Que bueno, este proyecto, te comenté que en esos años, decía que se necesitaban 50 años y al menos 500 mil millones de dólares para pagar esta visión. Y la NASA, pues, amenazaba con cancelar todos los otros proyectos menos importantes como el del telescopio Hubble que inspecciona los bordes exteriores de la atmósfera o los satélites Voyager que hacen esta misma función. A pesar de que valen mucho, pues tendrían que destinar los recursos a estos, a este plan de conquistar Marte. De todos modos, esta etapa de la visión parece otra de las iniciativas que hacía ese presidente en ese tiempo hacia el desafío científico. La NASA necesitaría cohetes, artefactos robóticos y tecnologías que cuando muchos están en la cabeza de algún ingeniero, ya hoy está, hoy en día ya pusieron ese Mars rover en el planeta, ya hay tomas, ya están, fíjate, esto es del 2006, estamos, 2024, estamos a punto de cumplir los 20 años de esta visión, quiere decir que faltarían todavía aproximadamente 32 años, más o menos, para que, o 30 años, para hacer redondearlo, para lograr esta, esta visión de los 50 años. ¿Por qué estos proyectos tienen tanto tiempo en su realización? ¿Por qué estos proyectos tienen tanta distancia entre una y otra? Precisamente por lo que te mencionaba, que no pueden lanzar al vacío espacial vidas humanas sin tomar todas las precauciones necesarias y sin embargo, ni con todo, han sucedido desgracias, ¿no? Como ya te mencioné en aquel momento. Ahora, ¿valdrá la pena? Un ejemplo, ¿tú te arriesgarías a ir a Marte? El, el hecho de que puedas salir del planeta, estamos hablando de que no es como ir, si es que has tenido la fortuna de ir de aquí a Europa o de Europa a América o a Asia o a alguna otra situación, ¿tú crees que tú serías capaz, crees que serías, tendrías la, la capacidad anticlaustrofóbica de llegar a Marte y luego regresar? Esto te tardaría a ti aproximadamente 18 meses, pero porque acuérdate, de la Tierra a la Luna hay 386,200 kilómetros y de la Tierra a Marte hay 56,300,000 kilómetros. Entonces, estás hablando de que es un viaje muy largo, es un viaje de 18 meses, ida y vuelta sí, puede ser que sean seis meses de viaje global, así de ida, pero obviamente tendrías que pasar tiempo en Marte, no es nada más tocar Tierra y luego devolverte, sino que esto significa que tú tienes que ir a Marte, despegarías de la Tierra, se lanzaría a la nave por partes que se unirán en la órbita ya que no hay un cohete capaz de elevar a la nave completa, tú estarías en la base lunar, se debería construir una base lunar y según ya estaba para el 2020, fíjate, en el 2020 tienen previsto hacer una base lunar, lo que permitiría a la NASA emular el viaje a Marte y extraer combustible para la misión ya que despegaras de la Luna el largo vuelo durante este viaje de seis meses los astronautas se expondrían a sufrir radiación, atrofias musculares y episodios psicóticos, el aterrizaje debido al agotamiento de la tripulación el aterrizaje dependerá de robots que pilotearán la nave, ya estando en la órbita de Marte los astronautas llevarían lo necesario para sobrevivir 18 meses y construir una base permanente en un hábitat mortal como el de Marte para volver a la Tierra la tripulación debería extraer combustible de Marte o recibir energía solar de la base lunar vía microondas entonces fíjate bien este sería un viaje de de ida y vuelta a Marte imagínate si te cansas en un vuelo de aquí de Estados Unidos hacia Yucatán por ejemplo que son como tres horas tres horas y tantito o si tienes que hacer también transbordos pues imagínate que tu transbordo es en la luna entonces desde ahí es ya una cantidad de tiempo considerable que estás alejado de la sociedad que tanto te gusta estás alejado de tu familia estás alejado de literalmente todos excepto de esos acompañantes astronautas ya que estés allá fíjate imagínate que en el mitad de camino algo fallara en la nave si algo fallara los astronautas tú incluido porque estarías en eso perderían 56 millones de kilómetros es decir dos tercios de las misiones que han fracasado empezaron desde el lanzamiento donde cohetes espectaculares satélites y mucha basura abandonada está ahora en la órbita espacial si un robot choca contra la superficie marciana a cientos de kilómetros por hora la NASA escribe sobre esta pérdida y bueno ¿qué pasa? que después esta pérdida no solamente sería millonaria sino que no tendrías tampoco los datos necesarios de vuelta es decir tú tendrías tú tendrías la experiencia tendrías la experiencia del viaje pero ya no regresarías es decir ya no tenías forma de regresar con datos a la tierra esto dado caso de que tu nave fallase ¿qué pasaría si dadas todas las condiciones no falla nada o las fallas son mínimas que no te desvían que tú llegas pues la otra es que desde que sales a la luna ya no hay gravedad o la gravedad es mínima sabemos que tenemos nuestra forma sabemos que tenemos nuestra fuerza y todo gracias a la fuerza de gravedad sin la fuerza de gravedad nosotros estaríamos o más bien el cuerpo empezaría a resentir esto no solamente el cuerpo físico que vemos sino también el cuerpo físico que no vemos como son las vísceras y todos los órganos los órganos organelos que tenemos en nuestro interior no sabemos realmente si en 18 meses seas capaz de regresar a la tierra aunque aunque es cierto aunque es cierto en órbita hay varios centros espaciales con gente no es lo mismo decir todavía estamos cerca de la órbita de la tierra y digamos que me puedo devolver rápidamente si así tuviera un problema a decir estoy a 18 meses de regresar y eso siempre y cuando no falle nada una buena cantidad de doctores han sido reclutados para someter a los astronautas a un estricto régimen de medicamentos que preservan las moléculas de calcio que evitan roturas y piedras en el hígado comunes entre los astronautas otra solución es una nueva máquina para levantar pesos y simular gravedad en un ambiente que carece de ella donde incluso alguien flaco puede levantar una barra de 500 libros con su dedo meñique los astronautas alzan el peso desde un aparato aspirador con diferentes grados de intensidad y trabajan distintos músculos una bicicleta fija con elementos magnéticos haría resistencia y una cinta con gran arnés bajo los hombros y la cadena les molestaría al correr tras un año en el espacio bombardear sangre en gravedad cero entra en la superficie marciana y comenzar a bombear con gravedad sería complicado fíjate bien esto se refiere a la cuestión de el corazón estás en gravedad cero obviamente para seguir vivo tu corazón tiene que estar bombeando sangre pero una vez que pierdes la gravedad ya tu corazón bueno yo no he estado en el espacio pero me imagino que debe batallar un poco más para hacer que este líquido no salga de tu cuerpo obviamente ayudado por los trajes especiales y espaciales pero luego ya que está acostumbrado porque tenemos una gran adaptación ¿cuánto sería el espacio de adaptación de nueva cuenta en la gravedad? es decir si el viaje fuese como vemos en series como viajes a estrellas u otras películas o la que aún no he comenzado a ver pero que es Stargate y que tú pudieras estar en un portal entrar y salir en el otro lado tan rápido como eso creo que la única posible consecuencia sería la diferencia de gravedad entre la Tierra y Marte que pesarías un poco más o poco menos estando allá pero después de 18 meses tocar otra vez la gravedad incluida la de la Tierra para tu cuerpo ¿qué tipo de tiempo de adaptación te requeriría para bajar y no sentir que te aplasta la propia gravedad? otro de los riesgos que se tienen al estar en el espacio es desarrollar cáncer porque la atmósfera de la Tierra nos protege de los rayos X y de la radiación de protones del Sol pero los astronautas solo cuentan con las paredes relativamente angostas de esta casa rodante para reducir la exposición entonces también están las cuestiones emocionales que puede desquiciar a cualquiera te decía vas a estar lejos de tu familia vas a estar literalmente con 4 personas o 5 personas durante 18 meses ¿qué tipo de de interacción va a pasar a lo largo de esos 18 meses? ¿cuántos 18 meses? es un año y medio entonces un año y medio estarías con esas personas encerrado prácticamente en esa casa rodante y es muy importante aquí la situación psicológica en fin aunque ya hay una nave allá en Marte todavía no el ser humano todavía no ha logrado estar allá este viaje pues se tiene pensado que se logre para el 2050 y 56 y más o menos y bueno el primer el primer desafío sería lograr un aterrizaje seguro una vez que se logre aterrizar después lo que sigue es el poder salir de Marte otra vez ahorrar combustible pero también saber calcular la velocidad con la que se aterrizaría en Marte y otra vez ya en la órbita de Marte los astronautas ya exhaustos se instalarían en un vehículo de aterrizaje que se apoyaría en sistemas de aterrizaje robótico para no dañar los equipos que habrían llegado primero el lugar de aterrizaje sería una zona científicamente óptica óptima perdón todo esto con gran precisión posarse en un radio de 100 metros y pues sería como del tamaño de Manhattan según estos astronautas según estos científicos si los astronautas consiguen aterrizar bien deberían contar con un módulo habitacional un vehículo todoterreno comida y enceres para 18 meses un aparato que busque agua y materiales para construir una base permanente necesitarían un artefacto nuclear para proveerse de energía la esperanza consiste en que la tecnología por desarrollar le permita a esta base de Marte el ensamblarse sola con pivotes que se abran que se abran como un diseño de papiroflexia y formen un hábitat completo todo esto es lo que se tiene previsto para de aquí al 2056 aproximadamente y para solucionar el tema de la comida y transformar en oxígeno el dióxido de carbono exhalado por los astronautas los astrobílogos de la NASA trabajan en el perfeccionamiento de plantas que sembrarían en microgravedad y con esto un ingeniero el señor Nigel Backham él recientemente en ese tiempo pasó tres meses en un hábitat biológico para descubrir los hipotéticos problemas de una tripulación en Marte el experimento fue tan exitoso que su equipo no quería dejar el lugar según Backham la planta más eficiente es el trigo enano que viajará a Marte en grandes cantidades luego está el agua se consume entre 10 y 15 litros al día en el espacio demasiado para llevarlo desde la tierra imagínate hay que investigar cómo extraer agua de la orina en el espacio su mejor sistema es ese hasta el momento el que probablemente sea el modelo que se usará para llegar a Marte obligaría a que la orina que se recolecte en un tanque cilíndrico que rota y la mantiene cerca del calentador que la va a servir luego el vapor se recolecta a través de un elaborado sistema de coladores y filtros y lo que queda es un espantoso menjurje negro y asqueroso un periodista de Wire que probó agua extraída de su propia orina lo consideró más pasable que muchas cervezas livianas los astronautas inspeccionarios en el suelo y la atmósfera del planeta probarían las posibilidades de encontrar agua en ese sentido los vehículos Spirit y Opportunity son robotizados que recorren ya la superficie marciana han comprobado su composición química al clavar los brazos metálicos en el suelo estos artefactos demostraron que las piedras en Marte alguna vez tuvieron cubiertas de agua los humanos pueden cubrir en un día el espacio que los robots hacen en 6 meses la fantasía es que un cosmonauta levante una roca y descubramos que no estamos solos en el universo y después de todo eso poder volver después de pasar 18 meses en Marte los astronautas pueden volverse locos el mayor periodo pasado en el espacio es de 379 días y para esa misión se requiere el doble en el 97 unos fallos mecánicos a bordo de la estación Mir acabaron con el comandante Vasily Tisblijev gritándole a la doctora de la misión de control cuando ella no lo quiso ayudar un equipo de psicólogos del Johnson acomodará la agenda de cada cosmonauta de Marte a su perfil será suficiente esto al menos la videocomunicación con sus familiares estabilizador psicológico clave en el espacio funcionará pero con 20 minutos de retraso acuérdense que aquí las ondas espaciales pues tardan en llegar las ondas las frecuencias todo tiene su delay entonces si tú dices hola estando en la tierra pues esta persona recibiría ese hola al menos 20 minutos después por lo cual si tú estás en una urgencia te comunicaría si tú recibirías tu respuesta hasta 20 minutos después así entonces la Academia Nacional de la Ciencia reveló otro obstáculo que es las relaciones sexuales en el espacio nadie sabe aún las características de la tripulación cinco hombres y una mujer serían todos homosexuales todos solteros casados o habrá atracción entre ellos si nadie tiene relaciones sexuales podrían llegar a ser un par de años bastante malhumorados y si hay sexo interestelar o al menos un enamoramiento la situación quizás se salga de control el año pasado un cosmonauta ruso de la estación espacial intentó besar a una colega canadiense y ella salió corriendo la misión de control bloqueó a distancia el sector canadiense por unas horas para que el ruso no pudiera entrar si los astronautas no se matan entre un ataque de celos para volver necesitarían mucho más combustible que como allá en Marte es tan pesado procedería de la luna o del mismo Marte para ello los planes de los ingenieros espaciales pues sería que los robots excluyen la superficie de la luna para dar con un puñado de partículas muy explosivas que a su vez colocadas en un reactor nuclear no sólo podrían proporcionar combustible a la misión de Marte sino también resolver algunas necesidades energéticas de la tierra incluso los diseñadores de estos planes admiten que no son más que un conjunto de especulaciones extraer combustible del espacio nunca se ha probado y nadie ha diseñado un sistema capaz de funcionar en Marte por todo esto tú crees si te dieran la oportunidad que te atreverías a tomar este viaje a Marte sabiendo todo lo que sucede o todo lo que te podría suceder en 18 meses fuera de la tierra soy Ando Ortiz espero que este tema te haya gustado y que te haya generado preguntas a mí cada vez que me pongo a platicar de esto me da emoción pero también me da algo de miedo ¿por qué? porque nadie sabe que hay más allá de nuestra atmósfera en el espacio la luna es lo más que se ha llegado las órbitas espaciales ahí hay gente pero como te dije el factor psicológico va a afectar a todos aquellos que estén allá en el lapso de 18 meses yo soy Ando Ortiz si te ha gustado este tema gracias espero que así haya sido no olvides suscribirte compartir y nos vemos aquí el día de mañana hasta luego un saludo un saludo un saludo